Te presentamos la nueva fórmula de Collagen Crema de Día Poder Antiarrugas. Su fórmula fue mejorada, no cambia. Esto significa que conserva la tecnología e ingredientes que hicieron a este producto tan exitoso. Con el mismo Poder Antiarrugas, ya que tiene tecnología tripéptido patentada que aumenta la producción de colágeno. Extracto de células vegetales, T.E.D. Lewis, que protegen el colágeno y el ácido hialurónico para retrasar el envejecimiento. Estas células son células madre. Tecnología InstaSmooth, que ofrece beneficios instantáneos de relleno. Su fórmula fue mejorada y ahora contiene también tecnología Protect Pollution, que forma un escudo contra agentes contaminantes. Contiene ahora factor de protección de 35 y textura mejorada para fácil absorción. También contiene protección contra los rayos UVA. La nueva fórmula viene sin parabenos y reduce las arrugas en un 49%. E.Collagen, el poder de la belleza en tu piel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!